Hoy ya no quiero verme contigo Un día me amas luego de olvidar Hoy soy feliz, lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Esta es la mafia musical El internacional grupo Los asco Un día me amas luego de olvidar Un día me amas luego de olvidar Hoy soy feliz, lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Un día me amas, luego me olvidar Un día me amas, luego me olvidar No sé si soy feliz de conseguir No soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Eso! Vienes, vienes y te vas ¡Piquilla! ¡I love you! Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Arriba, 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 arriba Arriba, arriba La salva, la salva, arriba, salva, salva, salva Vienes, vienes y te van ¡Echo, hecho, hecho! Vienes, vienes y te van ¡A los caballos, macho! Vienes, vienes y te van ¡Echo, hecho! Vienes, vienes y te van ¡Echo, hecho, hecho! ¡Esto es! ¡Espetáculo internacional! ¡Los Asquis! ¡Echo, hecho! ¡Echo, hecho, hecho! ¡Echo, hecho, hecho! ¿Dónde estás que no te encuentro, amor? ¿Dónde hay mi ilusión? ¿Has abierto mi barrio en vida? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Como el agua, como el aire tú, llenas mi existir, nada quiero como actividad. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te encuentro, amor? ¿Dónde hay mi ilusión? ¿Dónde estás? 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 Hoy ya no quiero verme contigo Hoy sabes cuánto sufro, cariño Hoy sé si soy feliz, viejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas Hoy sé si soy feliz, viejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas Hoy sé si soy feliz, viejos de ti Estoy feliz, vienes y te vas Vienes, 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 vienes y te vas Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz, viejos de ti Vienes, vienes y te vas Un día me amas, luego me amas, luego me amas Vienes, vienes y te vas 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 A los caballos machos Vienes, vienes y te vas Eso, eso Vienes, vienes y te vas Eso es, espectáculo interracional Los Asquis Vienes, vienes y te vas 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 No quiero que te alejes de mi lado vida mía Porque si tú te vas te llevarás mi corazón Tú eres la razón por la que vivo yo un día Tú eres en mi vida lo mejor que me pasó No dudes que te amo y quiero estar siempre contigo Te necesito tanto como alegre que respiro Esto que por ti siento nunca antes lo sentí Siento estar en el cielo cuando estás juntito a mí En tus brazos no tengo todo y soy muy feliz No me importa que seas celosa te quiero así Más que un loco enamorador estoy por ti Como nunca lo había soñado soy muy feliz No me importa que seas celosa te quiero así No me importa que seas celosa te quiero así No quiero que te alejes de mi lado vida mía Porque si tú te vas te llevarás mi corazón Tú eres la razón por la que vivo yo un día Tú eres en mi vida lo mejor que me pasó No dudes que te amo y quiero estar siempre contigo Te necesito tanto como alegre que respiro Esto que por ti siento nunca antes lo sentí Siento estar en el cielo cuando estás juntito a mí En tus brazos no tengo todo y soy muy feliz No me importa que seas celosa te quiero así Más que un loco enamorado estoy por ti Como nunca lo había soñado soy muy feliz Más que un poquito enamorado estoy por ti Gracias por ver el video. 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 This is... y... 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 Y como la toca Oscar, Discomóvil Ostega y Jessica Suárez Y échale sabor, sonido, rayo láser, otra vez Y como la toca Oscar, Discomóvil Ostega y Jessica Suárez Y como la toca Oscar Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidaré de ti Como olvidaré de ti Como olvidaré de ti Luna, 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 Azul Luna, 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 Luna,枝 Mujer ya has sentido, que el mundo se anima y te dejó Cuantas veces has llorado, lágrimas de dolor Lágrimas de dolor, lágrimas de dolor Con un limpio querer Me destrozó tu corazón Tu mirada le diste Y te traigaste con pasión Esas bellas noches Con la cala de tu habitación La satisfacción De su hermosa piel brotó En su cuerpo su cuerpo En las sábanas quedó Y esa habitación Jamás, jamás se abrió En lugar de su amor en las camas Quedaron lágrimas de dolor Y esa habitación Jamás, jamás se abrió Se encuentra un corazón machito Con culpa de un mal amor Nunca me has mentido Explorando amor y desilusión Mi alma se abrió en zona Y te paga con traición Te paga con traición Se encuentra un nuevo amor En la puerta de la esquina Y me dice burló Y me dice burló A ver el vaso fue Se fue de flor en flor No la piel de amor Dejando de sol la sol Y esa habitación Jamás, 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 jamás se abrió En lugar de su amor en la cama Quedaron lágrimas de dolor Y esa habitación Jamás, jamás, jamás se abrió Se encuentra un corazón machito Por culpa de un mal amor No entregues tu corazón A ti te quedas traesos Llegando a tu nuevo vuelo Y dirige el amor ¡Suscríbete al canal! Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Óyeme, óyeme Mis labios te reclaman Óyeme Quisiera que me beses otra vez Como ayer Mírame, mírame Yo sé que también tú quieres volver A besarme locamente como ayer Bésame Un beso Solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso Solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No, no, no No, 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 no Mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez Como ayer Mírame, mírame Yo sé que también tú quieres volver A besarme locamente como ayer Bésame Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso No te pido nada más que eso No te pido nada más que eso Gracias por ver el video. 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 Los reyes son los reyos. Y nuevamente, con otra exclusiva más, de mi compadre, Gerardo Rosas. Y sus dos amores, Mari y el pequeño rey, porque rey es el que manda. ¡Súper! 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 ¡Susper! 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 Gracias por ver el video. 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 Vienes, vienes y te vas. 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 Vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes y te vas. Vienes y te vas. Vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes y te vas. Vienes y te vas. Vienes y te vas. ¡Veo! ¡Veo! ¿Dónde estás que no te encuentro amor? ¿Dónde hay mi ilusión? ¿Hasta ayer no me va a bien ligar? ¿Dónde estás amor? ¡Ay! ¿Dónde estás? Como el agua, como el aire tú Llenas mi existir Nada quiero como actividad ¿Dónde estás amor? ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te encuentro amor? ¿Dónde mi ilusión hasta allá donde va bien gritar? ¿Dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? Como el agua, como el aire tú, llenas de existir Nada quiero como actividad ¿Dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un día me amas luego me olvidar. Un día me amas luego te olvidar. No sé si soy feliz lejos de ti. No soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. 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 Vienes y te vas. Vienes, 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 vienes y te vas. Vienes y te vas. Vienes, 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 vienes y te vas. ¡Eso! 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 ¡Tenés! ¡Tienes y te vas! ¡A los caballos, macho! ¡Tenés! ¡Tienes y te vas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tenés! ¡Tienes y te vas! ¡Esto es! ¡Espetáculo internacional! ¡Los Asquis! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle... 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 Gracias por ver el video.